La verdad que desde el 2014 que nosotros empezamos en esta aventura del futsal y ha ido surgiendo demasiado, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Así que es motivante venir acá, yo ya he venido muchas veces a Punta Arena y la verdad que me siento bastante cómodo y la idea es poder enseñar un poco a los jóvenes y que alguien se pueda interesar en lo que es el arbitraje también. Y lógicamente nosotros con el fin de colaborar, de apoyar y de contribuir al desarrollo del deporte y de esta disciplina como el futsal, consideramos el arbitraje una parte esencial de ello, entonces creemos que estas instancias van a ser bien valoradas, tenemos una inscripción cerca de 25 o 30 personas y bueno, esperamos que a pesar del clima podamos tener una buena participación. Para los muchachos y a las mujeres también, una oportunidad de poder ir revolucionando en este deporte que acá está bien catalogado y es bien como de mueve masas, entonces por eso yo creo que nos ha aportado y es bueno que también surjan este tipo de capacitaciones.